El reconocido DJ Fonsi Nieto ha aprovechado al máximo estas vacaciones para disfrutar del sol y del mar en compañía de su pareja Mayder Bader. La pareja se ha escapado a Ibiza junto a unos amigos donde han pasado una jornada de relax en la playa. Durante el día, Fonsi se entregó al disfrute total del entorno, comenzando con un refrescante baño en el mar. Con su característica energía, el DJ también se tomó tiempo para hacer algunas llamadas telefónicas desde la orilla, asegurando que la distancia no le impidiera mantenerse al día. Después de un momento de descanso en el agua, Fonsi y su grupo de amigos se dirigieron a la terraza de un bar cercano. Allí, en un ambiente relajado, compartieron charlas y risas mientras recargaban las pilas. Además, el expiloto demostró su complicidad con su pareja Mayder. Tras disfrutar de la brisa marina y el sol, el grupo de amigos finalizó la jornada en la playa y se dirigió hacia su vehículo, estacionado a pocos metros de la costa. El regreso a casa marcó el final de un día perfecto de descanso y diversión para Fonsi Nieto y su círculo cercano.